Permítame saludar con muchísimo gusto y pedirle al equipo que nos grabe. Déjeme saludar al corresponsal de La Mañanera, al periodista Diego Elías Cedillo, aquí en Sin Censura. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Imagino que también esperanzado de que alguien tan joven como tú obtenga el oro en judo. Brinca. Brinca, te saluda con mucho gusto, amigo. Mi querido y estimado Toño, te mando un muy fuerte abrazo aquí desde las inmediaciones de Palacio Nacional, a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha desde esta comunidad enorme que es Sin Censura, pues en efecto debo decirte que hoy, minutos antes de que acabara la conferencia, la realidad es que fuimos varios los que presionamos al presidente López Obrador para que deseara este sentimiento de buena suerte a esta atleta de origen guanajuatense. Su mamá, tengo entendido, es originaria de Guanajuato. Entonces, pues bueno, el presidente dijo que se enteró en la madrugada de que pasó las semifinales y al final dijo, bueno, pues esperemos que tenga mucha suerte. Ya ganó plata, ya ganó plata por lo menos. Eso siempre se celebra. Esperemos que gane el oro. Le deseo lo mejor. Esperemos que ahorita ella que puede estar concursando. Bueno, tengo entendido que la que la el el juego, la 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 competencia iba a ser por ahí de las diez, quince, diez y media. Ya no debe de tardar o ya empezó incluso ya está en los preparativos. Entonces, pues bueno, desearle toda la suerte al mundo. El presidente ya le mandó toda la buena vibra que puede existir por su parte y pues bueno, ya ya ganó por lo menos. Bueno, sabes que ahorita que estás escuchando con respecto a lo de nuestro querido ingeniero Slim y la compra de los derechos por salvoconducto de Claro Sports, la verdad es que pudimos habernos comportado un poco más inteligentes en la conferencia de prensa y decirle al presidente, presidente, ¿por qué no reproduce aquí la competencia de judo que ya no debe de tardar en empezar? Cosa que no es mentira, ya tengo entendido, está en vivo, pero pues bueno, ya será para otra competencia, mi querido Toño, ahí que la pueda transmitir el presidente en la mañanera y te garantizo que al presidente no le diría nada al ingeniero Slim. No, él no, y si sale de su mañanera no pasará nada, pero a nosotros nos sancionarían de inmediato, ya me la conozco con el ingeniero, el ingeniero, lo único que quiere es el que ching, que ching, que ching, tienen en los ojitos los signos de pesos y de dólares, cada ojito. Bueno, pero bueno, y también yo estoy contigo, querido Diego, la verdad es que estoy muy esperanzado de que pues la queridísima Prisca llegue a esto, ¿no? Y mire, fíjese, efectivamente es originaria de León Guanajuato, nace en Londres, pero crece parte de su vida en León Guanajuato, junto con su mamá, con su papá, y bueno, pues usted sabe que el pueblo guanajuatense, que pues es de donde originan mis padres, mis abuelos, es muy creyente, ¿no? Prisca, pues obviamente es de Santa Prisca, una santa muy representativa para los guanajuatenses, ella es Prisca, Prisca Guadalupe, es su nombre, Prisca Guadalupe. Aguiti, te quiero buscar su segundo apellido, pues me fue por ahí. Alcaraz, Alcaraz es su segundo apellido. Entonces es Prisca, Guadalupe, Aguiti, que es geniano, Alcaraz. Mucha suerte para ella, me imagino que pues Guanajuato está en estos momentos vibrando ante esta justa, querido Diego, una justa que bueno, pues nos representa a todos los mexicanos en medio de un momento interesante para la tierra, interesante para el planeta. Hoy el presidente vuelve a referirse a la elección de Venezuela y pide a otros países que no se anden metiendo. Le dice, cuestiona qué se anda metiendo la OEA, ¿no es cierto? Así es, mi querido Toño, antes que otra cosa, no tenía conocimiento que tus papás eran de allá de Guanajuato. Debo decirte que en la gira que estuvimos de Corcholatas con el licenciado Don Augusto, recorrimos varios lugares de Guanajuato. La mejor cajeta del país, y me atrevo a decir una de las mejores del mundo, es de Celaya, Guanajuato. Esa cajeta envinada es una maravilla, y dentro de mis ciudades favoritas, y yo creo que de las más bonitas del mundo, precisamente está Guanajuato capital. Destacar este tema en orgullo de todos y todos los guanajuatenses, que esperemos algún día, ahí sí, citando a Denise Dresser, se puedan quitar las cadenas, pero del panismo y de los malos gobiernos, incluidos también la presencia ahí de Vicente Fox. Pero bueno, eso, por un lado, polemizando un ratito aquí. En otro tema, pues sí, en efecto, ahí el presidente volvió a retomar el dato de Venezuela. Llamó a qué se tiene que estar metiendo la OEA, y también mi querido Toño hizo un llamado a los países. Siete países el día de ayer, pues se enojaron, dijeron que las elecciones no son válidas. Evidentemente, obedece a su corriente de pensamiento, ¿no? Y llama mucho la atención que el presidente les dice, bueno, pues que no tienen nada que hacer. O sea, tan desocupados están y tan tirados a la maca que se tienen que estar metiendo en esos temas. Con la sagacidad y el sarcasmo que caracteriza al presidente López Obrador, pues ahonda en ese tema, ¿no? A la par, pues sí, me llamó mucho la atención mi querido Toño, que retoma un poco este tema de lo que ocurrió en 2006 con Calderón. Y si dice, a ver, yo hago un llamado fraterno a las dos partes, tanto a la izquierda como a la derecha, a hacer un recuento de votos, voto por voto, como llegaba la gente y lo decía en 2006 en la casa de campaña donde él estaba, pues también creo, él consideró que lo más justo y lo más adecuado y lo más equitativo, y precisamente para callar las polémicas, pues es hacer un voto por voto en el cual estén de acuerdos ambas partes, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha, y que se respete precisamente la voluntad del pueblo venezolano, que en su momento Kamala Harris, es una jugada muy interesante, pues fue lo que dijo, a ver, yo quiero abogar precisamente para abrir ya puentes con Venezuela, pero sí llamó a la par a respetar la voluntad del pueblo venezolano, y es lo mismo que dijo hoy el presidente López Obrador, que se haga voto por voto, y con eso nos vamos a quitar de muchas polemizaciones en el transcurso de estos días. Toño, también hoy precisamente vamos a darle una buena noticia a todo el estado de Chihuahua, tierra del general Pancho Villa, en el cual el presidente dio a conocer que ya se va a inaugurar la próxima semana, comprometió a su OEE, por eso es importante la mañanera, porque luego hay ocasiones en las que los funcionarios tienen mucho trabajo, y pues se les olvida la agenda presidencial, o se les olvidan las instrucciones que reciben por la cotidianeidad de las cosas. Entonces hoy le preguntan al presidente, oiga, ¿y qué onda con el hospital de IMSS, bienestar en Juárez, Ciudad Juárez, la frontera, que tengo entendido, si no me equivoco, hoy precisamente cambió de nombre, porque antes se llamaba el Paso Tengo Entendido, y hoy, pero en su momento, en honor precisamente a que el presidente Juárez instaló su gobierno en dicha zona, hoy en conmemoración a eso cambia de nombre. Es un dato que tengo que checar, si no fue hoy, fue ayer o va a ser mañana, algo así, pero estamos en esas fechas, ¿no? En este tenor, y para celebración del pueblo de Chihuahua, dio a conocer al presidente que la próxima semana va a estar con la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente inaugurando este hospital, y dando un recorrido a esa región del país que le hace falta. Hay que decirle al presidente que cuide su cartera, porque allá recordemos que todavía es tierra gobernada por blanquiazules, por bolillos, como le dirían mi querido Toño. No, y además anda suelto el bailarín de César Duarte, anda baile y baile, y ya, fíjate, no sé si te acuerdas de estas imágenes, ahí las debe tener don David. Hace ya algunos años, César Duarte todavía siendo gobernador de Chihuahua, uno de los priistas que más acusaciones de corrupción tiene, pues fue captado ahí, baile y baile. Le gusta la fiesta, le gusta la locura, le gusta, ya sabes tú, este tipo de circunstancias. Cuando es detenido hace algunos meses, ¿qué digo meses? Hace algunos años en Miami, pasa un par de años en Florida en una cárcel, después es extraditado a México, argumentaba que tenía problemas del corazón y no sé qué, mi querido Diego, y pues bueno, en días recientes ha sido captado, a ver si nos puede poner una vez las imágenes, don David, este señor, en Pedas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está con su amigo Enrique Valles, ex-candidato de Movimiento Ciudadano a la capital, a la alcaldía de la capital de Chihuahua, en medio de la peda, a mí nada más, ahí, ¿no? Muy feliz, claro, sin bigotito, fue captado, ha sido captado en otros restaurantes, y pues no se nota que, no se nota la prisión domiciliaria, no se nota que esté muy mal del corazón, no, no, soy perfectamente honesto, ¿no? Conozco a mucha gente que sí anda mal del corazón y que siempre se anda cuidando, se la pasan, pues en situaciones mucho más tranquilas, él está, baile y baile, pero bueno, pues a lo mejor se le encuentra el presidente López Obrador y le cuestionan a este desgraciado, porque eso es lo que es, oye, ¿por qué dejaste en obra negra el hospital de Ciudad Juárez? Porque fue en su gobierno, ¿no? Cuando lo dejaron en obra negra, ¿no? Es correcto, fue lo que mencionó hoy el presidente en la mañanera. Se quedó en obra negra, ¿no? Así es, hoy lo mencionó precisamente el presidente en la mañanera, que fue en esta época precisamente, fue Zoe, fue Zoe quien dijo que ya llevaba algunos añitos ahí sin construirse, y en lo que tú mencionabas, esta época oscura para el norte del país, quiero, me puse de creativo, es que cuando uno tiene hambre se pone a imaginar cosas, Toño, entonces me puse a pensar, pobre Chihuahua, tan cerca de Estados Unidos, pero tan lejos de Morena, me atrevo a decirlo así, entonces esperemos que dentro de unos años esa circunstancia pueda cambiar. Toño, yo me acuerdo, por ahí de hace dos años, me pregunto yo qué tiene que estar haciendo un tabasqueño, y hablo por mí y no por el presidente, recorriendo todo el país, recorriendo, pues en este caso Ciudad Juárez, fue la primera vez que fui en una gira a Ciudad Juárez, y la, bueno, a conocer Chihuahua, per se, ¿verdad?, fuimos con el presidente, perdón, tengo que decirlo, me voy a remitir nada más a decir, pero los mejores burritos del país están en Villa Ahumada, que es precisamente una comunidad que está entre Chihuahua capital y Ciudad Juárez, me parece que el trayecto es de cuatro horas, es una carretera un poco peligrosa por las corrientes de aire, no puedes ir tan rápido, y pues bueno, nosotros vamos en una van, ¿no?, una cuchufleta ahí grande, normal, pero pues bueno, al final no le podemos meter velocidad, porque, este, pues no se nos vaya a voltear, ¿y para qué quieres, ¿verdad?, entonces íbamos a una velocidad moderada, modesta, a diferencia del presidente, que mi querido Rojita sí le mete candela al motor, pero bueno, paramos precisamente en Villa Ahumada, este pequeño pueblo, la gente de Chihuahua que esté ahorita viendo no me dejará mentir, los mejores burritos están precisamente en esta zona, lástima precisamente para nuestro querido pueblo de Chihuahua, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Morena, Toño, hablando del norte del país, quiero retomar que la primera pregunta de la mañanera obedeció, o más bien dicho, tocó el tema del presidente de Baja California, y pues respaldó a la gobernadora Marina del Pilar en su conferencia de prensa, dio una noticia con respecto a los hospitales, a la planta fotovolta, a la planta de ciclo combinado que se va a hacer en Mexicali, lamentablemente dijo que al parecer su agenda ya no le va a dar para ir allá donde nace la patria, pero sí reconoció a toda la gente de Tijuana, la cual él mismo lo dice, a ver, es gente que migra de todo el país, que migran de distintos, latitudes de América Latina, y al final, mi querido Toño, son los que han construido esa gran parte de México, la cual tiene una de las riquezas gastronómicas más impresionantes del país, y allá sí puedo decirte la mejor birria también de todo México, está en Tijuana, mi querido Toño, es bonito de conocer el país. No digas, se van a enojar contigo los jalisíenses, no, 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 es que mira, yo siempre le he dicho, al hablar de comida, religión y política, pero bueno, pues nosotros aquí hablamos mucho de política, nos sujetamos a fuertes críticas, mi querido Diego, pero yo mira, no te voy a criticar, yo no he probado la ciudad de Juárez, así que yo no voy a decir nada al respecto. Los burritos son de Ciudad Juárez, la birria es de Tijuana, pero como dice el presidente, hay que estar abiertos al debate, y la verdad es que México en temas gastronómicos tiene muchísimo que dar, y es maravilloso precisamente tener toda esta riqueza cultural, desde Tijuana hasta Chetumal, y desde, no, no es Tampico, es Nuevo Laredo, que es Tamaulipas, en la esquina de acá, y Oaxaca, vamos a dejarlo así, mi querido Toño, pero pues bueno, esperemos que mañana el presidente entre celebrando la victoria de esta mujer que está compitiendo en nombre de todo el pueblo de México, reitero, es de papá keniano, y su mamá es de origen guanajuatense, esperemos que pueda llevarse la medalla de oro, mi querido Toño, mandarle todas las buenas vibras que son posibles. Y encontrárnosla pronto por los caminos de Guanajuato, yo quiero aclarar que mis abuelos paternos son los que originan de Irapuato, Guanajuato, mi abuelo, mi bisabuelo materno, también era de Guanajuato, todos están conectados ahí, y recién, y mi papá, bueno, mi papá nació en la ciudad de México, pero sus papás son completamente de Guanajuato, su familia, todos, mi papá tiene un poquitito este acento del bajío, que a veces exagera un poquitito este personaje de la red social, se llama Don Silverio, seguramente usted lo ha escuchado, así es el acento del bajío, ¿no? Muy bueno, mi papá tiene un poquitito más o menos así el acento, como todos sus primos, como lo tenían mis abuelitos, y recientemente que me hice esa prueba de ADN, pues salí con esta gran carga genética de esa parte de nuestra república mexicana, que me da mucho orgullo, ¿no? De ser purépecha, purépecha, pero puro, puro, bueno, la mitad, ¿no? Salió por ahí, y por eso es que pues tengo esa conexión tan especial con el pueblo de Guanajuato, pueblo que pues me preocupa, sigue enfrentándose a gobiernos panistas, a estructuras que son medio cuestionar, pero bueno, cada quien determina su propio futuro, me dicen por ahí que ya le ganaron a Prisca, o que ya ganó, me están poniendo por ahí plata para México, medalla plata, alguien más me pone por ahí que ganó Lupita, no sabemos qué fue lo que pasó, estoy checando yo quiénes las notas. Tengo entendido que sí es plata para Prisca, mi querido Toño, plata para Prisca, ya es un logro, como lo mencionó el presidente, el hecho de que llegase hasta la final, ¿no? Eso siempre es loable, representando al pueblo de México, mi querido Toño. Exacto, de perder también se aprende. Sí, plata es bueno, llegar a la final, plata, lo único que va a hacer es que Prisca se esfuerce aún más y que casi, casi como de película, en la siguiente olimpiada llegue a, pues perdón que lo diga así, pero es que así es el judo, a patear traseos o aventarlos, porque así es el judo. Querido Diego, bueno, híjole, usted, con una noticia medio triste y no, de todos modos gana Prisca, aunque sea la medalla de plata, nos lo está poniendo por aquí el público consentidor de sin censura, así que, y me pone por ahí José Hernández, no es mexicana, claro que es mexicana, a ver, y se lo voy a decir, tan solo por el yusanguini, ¿no? En el derecho hay el llamado conocido yusanguini, que determina en el derecho mexicano que cualquier hijo de padre o madre mexicana o mexicano es mexicano por nacimiento, por nacimiento, así que claro que es mexicana nuestra queridísima Prisca, perdón, con mucho respeto don José, si no sabe mejor, mejor no diga, no ande discriminando a los jóvenes, querido Diego, tú que eres abogado, pues ahí te la dejo votando, además de agradecerte como siempre por estar aquí en Sin Censura, por compartir nuestros muy intensos e interesantes análisis y pedirte también que nos compartas tus redes sociales. Mi querido Toño, con todo gusto, siempre, siempre es un honor estar aquí platicando con la comunidad de Sin Censura, que es bastante grande, cada día me doy cuenta de ella y va creciendo cada vez más. Por supuesto, me pueden encontrar tanto en Twitter, OYX, Diego S. Cedillo, también en Instagram, los invito que ahí me manden sus dudas, quejas, comentarios, peticiones, sus diferencias que le quieran hacer llegar al presidente López Obrador en estas 56 mañaneras que nos quedan de aquí al 30 de septiembre, mi querido Toño. Ya los días, la cuenta regresiva, el tic-tac del reloj va avanzando, nuestro cabecita de algodón pronto se va a ir a su rancho en Palenque, va a descansar, por fin ya dijo incluso que se va a poner a escribir, refirió otra vez, dijo, ¿saben qué? Yo me voy a poner a escribir y pues bueno, ya, pero invitarlo a toda la comunidad de que si así lo deseen, mandar algún detalle, algún dato, algún tema al presidente, pues yo encantado de hacer este enlace entre toda la comunidad de Ciencensura y por supuesto la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Un gusto, mi querido Toño, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y a todos también. Muchas, muchas gracias al queridísimo periodista corresponsal de La Mañanera Diego Elías Cedillo aquí en Ciencensura, no solamente aportando a esto que planteaba José Hernández, querido Diego, antes de que te vayas, me vino a la mente lo que siempre le cuestionaban a Chabela Vargas, la gran Chabela Vargas, ella nació en Costa Rica, pero pues hizo su vida en México y cada vez que le decían, oye, pero tú eres costarricense, ¿qué andas diciéndonos? ¿qué, qué, qué, cuánto? decía Chabela Vargas, bueno, pues los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, es sencillo, yo lo tomo como ofensa personal, puesto que mis hijos también gozan del Yus Anguini, mis hijos nacieron aquí, su mamá es estadounidense, pero yo soy mexicano y ambos cuentan con su pasaporte mexicano. Pero un mexicano nace donde se le da la gana, en efecto, mi querido Toño, en este tenor de Chabela Vargas, nada más retomar que hoy el presidente cerró su mañanera con un cantautor maravilloso que pocos jóvenes lo conocen, quizás la gente más adulta lo tenga presente, Chava Flores, que era, vamos a llamarle a un cronista popular de la cotidianeidad en la Ciudad de México de los años 50, 60, maravilloso, invitar a toda la gente a cuando termine la transmisión de Sin Censura, busquen en YouTube algunas canciones de Chava Flores, son maravillosas, mi querido Toño. Definitivamente, y si no se las cantamos aquí con don David, que le gusta mucho también Chava Flores, bueno, pues ahí andamos, ahí tiene usted al querido periodista, corresponsal, abogado, economista, queridísimo Diego Lea Cedillo, aquí en Sin Censura. Un abrazo amigo. Adiós, adiós Toño, cuídate mucho, adiós a todos. Y de verdad, el mexicano nace donde le dan su rechingada gana, así de sencillo, tantos, tanta gente que quiere ser mexicana, quiere ser mexicano, pues le decimos, por supuesto que puede ser, que si tú quieres ser mexicano, claro que es mexicano, y de todos modos, esta muchacha, por derecho, por derecho, es mexicana, porque su mamá es originaria de León Guanajuato, y creció en León Guanajuato, así que no nos hagamos cosas por ahí, más al rato, cuando se vaya.